Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Los saludo con el mismo gusto de siempre. Y hoy vamos a hacer el unboxing de esta chulada. ¿Qué digo chulada? Bueno, en realidad esta es una... Ok, este es Udmud Elixir de la Tafa. Así es que, bueno, la presentación, como ya lo... De hecho eso me recuerda a... Bueno, ya hay presentaciones que he visto así. Vamos a ver. Este, por ejemplo, debe tener... Obviamente debe tener Ud. Pero tiene también azafrán. Espérame, ¿cómo se debe abrir esto? Ok. La tapa nunca va a caer. Perfecto. Esta es la presentación. Que es la Tafa. Y vamos a ver... Bueno, el tapón no se fía. Lo quise sacar con... No, el tapón no se fía. Pero bueno, está bien. Se ve brilloso y todo, pero no se fían del tapón. Esta es la botella. Udmud Elixir. Lo que es la presentación más la botella. Bien. Como les decía, el tapón, la verdad sí... Ni lo intentan. Vamos a ver el spray. Ah, tiene listones. Estos son listones en la botella. Presentación, como siempre es... Siempre tratando de dar lo mejor. Entonces... Vamos a ver el spray. Está bien. Ok, ok. En la salida está... Pero no me... Según las notas de salida debe tener azafrán, no es moscada y canela. Pero no. Yo sentí más... Ud, gamusa y sándalo. Que esas son las notas corazón. Ámbar y vainilla en las notas de fondo. Pero bueno, por eso. Este es el unboxing, pero... Está bueno. Gamusa. Sí. Ese sí se siente. No es un cuero. Gamusa. Es muy, muy ligero. Pero... De hecho le da un toque gamusa a vainillada. Que es así como... Ah, le da un olor muy rico. Es así, no... O puede ser que haya algún perfume así, pero... Está muy bien. Una gamusa a vainillada. Ok. Y se siente dulce. Se siente dulce. Debe ser... Debe ser el... No da todo... No le da un toque amadurado. Sí le da un toque dulce. Debe ser por el sándalo. Aunque no le siento la verdad ni el azafrán, ni no es moscada, ni canela. Me voy directo con las notas corazón y con las notas de fondo. Oud, gamusa, sándalo, ámbar y vainilla. Eso es lo que... Sí. Eso me dio... Pero por eso les digo, en el unboxing a veces no sale como debería. Pero bueno... Por lo pronto las notas corazón y las notas de fondo sí salen. Le da un... Acordes... Especiado... A vainillado. Dulce. La gamusa es así... Me sorprendió. Esa unión... Gamusa, vainilla, sándalo. Está rica. Y me la esperaba más... Más para frío, pero... Está muy bien. De hecho está muy bien. No me la esperaba, sí. Me la esperaba más cálido. De hecho para una noche está bien. Ok. Bueno. Entonces... Por lo pronto esos... Los acordes que alcanzo a... Obtener por el momento. En el unboxing. No es tan... O sea, sí está rico. Está rico. Está... Está muy bien. Todo es muy... Muy sutil. No es así como... Una... El cuero potente, no. Es una gamusa. Pero dulce. Está rica. La verdad que está rica. Ámbar. Vanilla. Udga, musa, sándalo. Yo sé. Yo sé. Aquí en el unboxing, la verdad no... Como les dije, ni sentí ni azafrán, ni nuez moscada, ni canela. Pero yo sé que... Con el desarrollo... En algún momento que voy a utilizarlo... Sí los voy a sentir. Así es que bueno. Este Udmud Elixir... Está muy rico. Así es que... Bueno. Lo voy a probar. Y vamos a ver qué es lo que sale. Por lo pronto me despido. Espero que esté muy bien. Y los dejo con mi frase que es... Esencial no es oler bien. Pero oler bien es esencial. Hasta la próxima.